¿Te has preguntado sobre lo importante que es el sistema de alcantarillado de nuestra ciudad? Acompáñanos unos segundos que te lo queremos contar. El alcantarillado es el sistema encargado de recoger el agua que hemos utilizado en nuestros hogares, al igual que las aguas lluvias. Nosotros lo limpiamos y cuidamos para preservarlo, y tú, siguiendo unas pequeñas recomendaciones, también nos puedes ayudar. Evita que los desperdicios de comida y aceite utilizado en su preparación se vayan por el sifón del lavaplatos. Cuando muera tu mascota, entiérrala y no la arrojes a los canales o ríos que pasan cerca a tu sector. Procura mantener limpio el frente de tu casa para evitar que caigan elementos a los sumideros. Ten cuidado de no arrojar elementos al sanitario que puedan obstruirlo. Por ejemplo, nada de papel higiénico o pañales. Saca la basura en los días y horarios que establezca la empresa de aseo en tu barrio. Así, evitarás que vaya a parar al alcantarillado o a los cauces de los ríos, canales o zanjones. Como puedes ver, esto es muy fácil. Practiquémoslo juntos. ¡Hasta la próxima!